...está tramando. Le sienta muy bien el color, te digo, ¿eh? Sí, lo que no me sienta muy bien es que se siente del otro lado del vidrio. Cuando debería estar acá trabajando. Es cierto, me siento rechazada. ¿Qué pasó? Usted sí que es peruanista hasta la médula. No, vamos a trabajar. No, vamos a trabajar. Escucha, lo que trabaja este hombre, lo que trabaja. Por lo menos venga y dígale hola a los oyentes. Claro, una falta de respeto total a la gente que escribe y dice hola y domingue y diga hola. A los estudios de Fernet con Coquín, el señor Hernán Domínguez. Qué gusto verla a las dos. Hola, Hernán. Un grupo chimuelesco. Ustedes son un grupo chimuelesco. Vimos que le regaló un ramo de flores a Camila Ticera el otro día. Sí, nos llegó un... Con su labor desempeñada. Ahí tenemos la música de Martín Fierro. A usted también le llegó, el otro día también le llegó un ramo de flores. Ah, o sea que es la única que acá no recibe flores, señora Ticera. En realidad tenemos que esperar que le lleguen a Romina Bianchi. Le llegan a Romina Bianchi los ramos... No me diga. Me dejó sordo. Una genia Romina Bianchi que ha comenzado a conducir justo al mediodía. Bellísima, muy fresca. Así que felicitaciones a Romy Bianchi. ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? Eh, con un poquito de miedo empezamos el programa. No sé si vio usted el Instagram de Flavia. Estuvo en unos viñedos con Luis Hijo. Sí. Miedo. Sí, hay video. ¡Ah! Si hay foto, hay video. No mire que los tiene usted los videos. Los tiene Flavia Pop en Rating Cargo. Voy a hacer... Chicos, voy a hacer un semadito. Ya vengo. Vuela. ¿Cómo estuvo su fin de semana? Hizo de... Sí, estuve con mis hijos. Hicimos asado, pileta... Hicimos asado. ¿Usted hizo asado? Con un amigo, Jorge, vino con sus dos nenas y jugaron ahí en la pileta. Yo quiero asado. Usted que tiene la posibilidad. No lo puedo, Billy. No, usted... A usted le vi en fotos en... ¿Cómo se llama? Le vi en fotos al frente de la... Sí, el Che Rodríguez. No, y coqueto. Vaya, sigue con sus reuniones. Ah, claro. Lo mío se puede todo y lo de los otros no se puede nada. Lo único que sabe hablar es él. Linda foto. Estaba muy contenta. Ahí estaba en el... El chelo que está currando lindo ahí con los catamaranes y los estudiantes. Con los catamaranes. Sí. Fue un parador. ¿Usted puede ver los catamaranes? No, no precisamente. Estábamos ahí en... Fuimos a ver... A ver una lanchita. Pueden ver una lanchita. Este, bueno. Ahora, esa... Vi su Instagram. ¿Qué? Muy fuerte el fin de semana. Vi una foto... Sí. ...donde le salía un arco iris a una persona. ¿Qué vendría a ser? No sé. Que lo reposteé porque en realidad era una frase de Gabriel García Márquez. Sí. Y venía acompañada con ese dibujo. Ah, mirá. ¿Y si para los hombres no es un arco iris eso? Es maravilloso. No, está bien. Muy ilustrativa. Sí, sí, pero digo, no. Yo le quería preguntar qué sentido tenía el arco iris saliendo de ahí. Bueno, yo lo reposteé y venía la frase con ese dibujo. Está bien. Qué sé yo. ¿Qué? Podría haber copiado todo el texto. No sé. Ah, eso es cierto. Pero sin la foto. ¿Cuál es la consigna que tiene hoy? Hoy tenemos una consigna que queremos saber, la de usted, Domínguez Hernández, siempre le digo. Domínguez, escúcheme. ¿Qué crees que vale la pena presumir de tu vida? ¿Qué te gusta? ¿Tus piernas, tus brazos, tu familia, tus hijos? No, bueno, a mí me... Pero dígalo, ¿eh? Mi vieja, mi vieja. Mi mamá es esa. Contámosle a tu mamá. No, mi vieja es un tanque guerra. Nosotros somos cinco hermanos. ¿Es fan de coqui su mamá? Sí. ¿Cómo se llama? María del Valle Décima. Ah, bueno. María del Valle Décima. Décima, sí. Mi amor, le mando un beso. ¿Eran diez hermanos o...? No, ella era la más chica, eran cinco, pero... Ah, mira. Pero décimo de apellido. Ah, el apellido. Y bueno, nosotros somos cinco hermanos, ella queda viuda muy joven. Sí. Y yo tenía un hermano de dos años, el más chico, yo el más grande con 17. Había que remar en una familia, llevarla adelante. Fue un momento muy duro y la verdad que, digamos, ¿qué es el mensaje que te deja? La mujer es un tanque guerra. Una crack, claro. Yo digo, a veces, es choto, ¿no? Pero a veces es mejor que se vaya el hombre, muere el hombre que la mujer, porque nosotros somos fáciles de reemplazar. Cuando se va la mujer antes, sobre todo en parejas ya de gente anciana, de mucha edad, es muy duro para el hombre asumirlo, se termina enfermando y también al poco tiempo se va. Porque lo hablaba el otro día con gente de un caso cercano. En cambio, cuando fallece el hombre, es como que la mujer tiene una fuerza interior. Hay algo que la hace como mantenerse. Hay excepciones, obviamente. Pero bueno, ese es mi... Tenemos madres de fierro, entonces. Pero bueno, ¿de qué presume usted? Porque, por ejemplo, acá tenemos al negro... Yo creo que tengo linda, lindos dientes. ¿De qué? De la pitón presume. Ah, muy bien, sí. Ese es como el director artístico de la radio. El negro más grande, no me diga. La pitón contra... Dijimos que es 18 metros, mide la pitón. 18 metros. ¿Vocaste? Bueno, el director de la radio no es tan así, pero... ¿Usted presume de su sonrisa? Sí, yo creo que tengo linda. ¿De los positos? Los positos. Diene en su perfil de WhatsApp la foto con su hijo. Con Julián. Y tiene los mismos positos. Julián, sí. ¿Cuáles son? No, él salió fachero, pero... Porque en realidad es gracioso, porque todos te dicen, ¿qué pareció que es a vos? Pero, mi ex mujer, Analia, también tiene hoyitos en la cara. Ah, no me digas. Por ende, los chicos, mis tres hijos, tienen hoyitos en la cara. Pero esa foto es tremenda, porque sale chiquitita ahí y con los hoyitos... Julián nació el mismo día que yo. No, no, no. Chiquito. Juliáncita y Hernáncita. Sí. Qué lindo. Qué duro. Aparte me hace garpar. Salimos con él. ¿Cómo? Sí, porque todos le dicen, mira qué lindo, qué bonito, chiquito. Como yo siempre tengo hambre, pobre. Pobre, mi presupuesto. Por eso no quieres hacer. Ah, sí, bueno, son las dos cosas. Mi vieja en el familiar, en el ámbito familiar, y la sonrisa, no sé, porque me gustan mis sonrisas. Muy bien, muy bien. A ver, los dientecitos, atienden los dientecitos prolijos. Sí, sí, por lo menos me los dieron arma. A ver, sáqueselo, imagínate. Los ponen en el vasito con agua a la noche con... ¿Cómo se llama el lente? Con vino. Con vino húdita. Con vino húdita. Cookie, contanos vos, ¿de qué presumís? Ah, eh, yo... ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Qué maldad, ousi! ¡Qué maldad, ousi! Acaban de levantar el programa del aire. Yo presumo de... ¡Cámbiame la música! ¡Cámbiame la música! Yo presumo de mi... Yo presumo de mi voz, porque... No sé si será lindo o no, pero la gente... Yo sé que hay mucha gente que la alegro y la... Gracias a mi voz, que canto. Así que como que ando feliz y orgullosa de eso. Siempre me dicen que tengo lindas piernas, así que bueno, presumo de las piernas. Porque Lola, eso no... No hay mucha carne, es un cabrito así medio sin carne. Un cabrito cocedor, dicen. Pero tengo las piernitas y qué sé yo. Se defiende. Se defiende, puro hueso soy. ¿Qué le dijo un cien pies a otro cien pies? Oh, hoy Flavio se vino. Ahora se cree el riojano. Se masticó un riojano. Se comió un cidí de riojano. ¿Qué le dijo un cien pies a otro? ¿Qué le dijo un cien pies a otro? ¿Qué le dijo unas piernas, qué le dijo unas piernas, qué le dijo unas piernas? Ah, cambiame la música. Pero me dijeron abajo de entrada. Porque yo vi que estuvo en un viñedo, pero no vi que todavía estén haciendo el vino. No, no estamos en proceso. Entonces se chocó en otro lado. ¿De qué presume usted, Joche Sato? Yo de qué presumo. En primer lugar, de mis sobrinas. Son unos bombones, la más grande bandera, adivinable, hasta por los codos. Todos los coeficientes le salen altos a la chiquita. Y la más pequeña, que es un bodoquito, que no se puede mover. Pero de mí, de mi capacidad de hablar gilada. Ah, menos mal que de eso. ¿Usted es buena para alguna otra cosa? Soy buena para hablar. Sí, para desembolarme. Muy bien. No es fácil, no es fácil. Tengo la capacidad de pararme en un lugar y hablar. Ah, porque no se nota aquí en el programa. No. Escúchame una cosita. Y algo más así, su cuerpo, algo que se sabe. Ay, no sé. Es bello, no sea gatón. Es un pinpollo. Yo soy un poquito más perfil bajo en ese sentido. Escúchame una cosita. Bueno, está domingo y la verdad que estamos sorprendidas. ¿Se va a quedar un ratito más? Sí, me voy a quedar con ustedes acá, disfrutando de la tarde. Voy a aprovechar que estamos todos aquí. Les quiero recordar que esta semana el Flaco Pailos va a estar el día miércoles, no el día martes, para que lo vayan agendando. Mañana martes se ausentará el Flaco. Recién arranca y ya hace lo que se le canta. No. Un besito al Flaco. Van a estar el día miércoles, no mañana martes. Miércoles desde las 21 le hacemos el pase aquí. Escuchen esto. ¿Se acuerdan que yo le dije que me creció un pelo en la encía? Ay, chico. Bueno, no lo podemos superar todavía. ¿A qué dice? No, perdón. Además, yo no estoy haciendo la trenza entre los dientes. No, correcto. Bueno, usted puede tener un pelo en la garganta y yo no puedo tener un... ¿Un qué? Pelos en los dientes. ¡Qué asco! No, y había uno que leímos que le había crecido una muela en un testículo. Sí. Bueno, pero esa se la dejaron ahí. Decía Alejandro Oliva. Este se resfrió. Se resfrió. No necesito. Dice, le hicieron un chequeo y le encontraron un diente en la nariz. ¡Ah, mela! O sea, un hombre de 30 años se llevó una gran sorpresa al asistir a un chequeo médico y encontrar que dentro de su nariz crecía un diente. Ah, crecía un diente. No es que se le fue el diente para ello. ¿Quién no se tragó una corona y después fue al dentista, fue al baño? Y otras cosas. Y otras cosas. ¿Qué, Oliva, no nunca le pasó? A Oliva se te ha dado otras cosas. La corona de porcelana, ¿cuánto cuesta? 16 lucas. No sé. ¿Tú estás masticando? Yo tengo dientes. O sea, me salió la corona de porcelana, me tragué 16 lucas. ¿Qué pasa la corona? ¿Va por los intestinos? Bueno, tiene que ir al baño. No. Hay veces que uno se tomó vino también. Bolsita, piqui, piqui, palpa, desinfecta, la se la lleva al dentista. Ah, ¿usted lo ha hecho? No, pero me han contado. Cuéntame. Miren, miren, ponen la cara. Se tragó la corona. ¿Qué puso? ¿Pero qué puso el colador cuando va al baño? No, en una bolsita, me contaron. Ah, ¿en una bolsita lo llevó? No. Usted va al baño, hace la cochinada en una bolsita, toca, toca, cuando sienta la corona, y está la corona, la saca, la enjuaga con lavandina, no sé qué, se le lleva al dentista. O sea, a ver, a ver, a ver. Hola, Sebastián, te habla, Silvia. Mira, hoy se ve que comiendo me tragué el diente. Yo me supongo que me lo tragué porque con perro no sentí que se haya roto nada. Cuando vaya de cuerpo me imagino que te saldrá el diente. Porque como yo soy de tránsito lento, hay que ver si sale en la primera. Silvia, disculpá por los temas, pero bueno. No. Entonces vos andás con el tema de salud. No, no, chicos, no. Hola, Silvia, te habla Sebastián, el dentista. Escuchame, lo único que te pido, cuando me lo traigas, sacale todos los oretes que tenga alrededor. Un poco de hielo, mucha música, mezclamos con diversión.